Si pones tu mano en mi mano, el camino es más sencillo. Si cuento con tu ayuda, sé que no fallaré. Si acompañas mi mirada y me sigues decidido, haremos algo más justo, este mundo gris y heridos. Si tengo tu confianza para hacer bien a los otros, si Jesús nos ha enseñado a crecer y decidir, si juntamos voluntades, crearemos un gran sueño, vivir eternamente en un sitio más feliz. Juntos damos color al mundo, juntos damos color, color. Tú y yo empezamos, los demás nos seguirán, y casi en un segundo, veremos que juntos, damos color al mundo. Si se ha vuelto un sitio con falta de mil valores, si el sol se ha ocultado y no notamos su luz, échame una mano para hacer que el cielo brille, juntos lograremos que aún sea más azul. Pintemos de verde los bosques y la esperanza, de rojo las flores que se entregan con amor. Hagamos que negro y blanco, sean la misma raza, formemos un canto, que en la tierra se aclamó. Juntos damos color al mundo, juntos damos color, color. Juntos damos color, tú y yo empezamos, los demás nos seguirán, y casi en un segundo, veremos que juntos, damos color al mundo. Juntos damos color, juntos damos color. Juntos damos color, damos color. Juntos damos color, color, color. Juntos damos color. Juntos damos color al mundo Juntos damos color, color Tú y yo empezamos, los demás nos seguirán Y casi en un segundo veremos que juntos Damos color al mundo Juntos damos color al mundo Juntos damos color al mundo